Una jornada en la cual la sociedad navarra ha ejercido su derecho constitucional a la participación, al voto, con civismo y madurez democrática. Queremos agradecer desde el Gobierno de Navarra muy sinceramente el comportamiento del conjunto de la ciudadanía foral en esta jornada. Asimismo, el Gobierno de Navarra quiere agradecer a la labor de todos los que están haciendo posible el desarrollo de esta jornada electoral, miembros de las mesas electorales, de las juntas electorales, funcionarios de las distintas administraciones implicadas en esta convocatoria, cuerpos policiales, así como los distintos interventores, interventoras, apoderados y apoderadas de las formaciones políticas. Y, finalmente, también un agradecimiento especial a los medios de comunicación que posibilitan que el conjunto de la opinión pública sea partícipe y conocedora del desarrollo de esta jornada. En resumen, la jornada se ha desarrollado con normalidad, sin incidencias reseñables, más allá de las habituales y lógicas que se han corregido con rapidez y con celeridad, como puede ser la eventual falta de papeletas en algunos colegios electorales, algunas cuestiones relativas a los precintos de las urnas, etc. Pero los reportes han sido de un desarrollo normal de la jornada electoral, alterada en algunas zonas de Navarra, como saben ustedes, por la lluvia y las tormentas, especialmente en la zona de Tierra Estella, donde se han producido, como saben ustedes, tormentas intensas.